Bueno, pues vamos a dar a conocer, como todos los miércoles, la sección de quién es quién en las mentiras de la semana, pero es una síntesis, ya lo sabemos, porque son muchas, muchas, muchas. Yo quiero aprovechar para decirles que vamos a tener el martes 19 de diciembre un sorteo especial martes 19, porque el de Navidad y el de Año Nuevo son premios que tienen que ver con recursos, como siempre, pero en este caso son premios de bienes confiscados del instituto para devolverle al pueblo lo robado y lo que se obtiene es para beneficio de la gente. Por ejemplo, es un palco en el Estadio Azteca, camionetas, cuatrimotos y al comprar el boleto del pueblo. Pues está ayudando a quienes más lo necesitan. Sí, es para el martes 19 de diciembre, 100 pesos y se ayuda a la gente. Esto sí es real, porque en las redes sociales plataformas engañan ya con la llamada inteligencia policía artificial de que quieres ganar dinero, invierte aquí, deposita aquí, nada, no se dejen engañar, nada de eso. Entonces, para no equivocarnos, lo mejor es preguntar y esto sí es real, estos premios. Ahora, en diciembre vamos a entregar cerca de 500 millones de pesos también del instituto para devolverle al pueblo robado a los deportistas, que fueron a los Panamericanos y que obtuvieron muchas medallas y a todas las delegaciones, las dos delegaciones, y es para eso que se está apoyando. Ayer se informó que ya inició el tianguis del bienestar en Acapulco, en Coyuca de Benítez. ¿Y qué llevan? Pues todo lo que se decomisa en aduanas, que antes se almacenaba en bodegas, se echaba a perder, se lo robaban, aparte de que se echaba a perder, se lo robaban o tenían un criterio muy peculiar. Decían, es que no se puede regalar o no se puede vender a bajo precio porque es competencia desleal, entonces vamos a destruirlo, aparentemente se destruía, ahora no. No se paga menos de renta de bodegas, se evita la corrupción, no se destruye lo que se obtiene, se confisca y se le entrega a la gente, sobre todo a los más pobres. Un día vamos a informarles de cuánto se ha entregado y no son mercancías o ropa usada, que también mucha gente humilde, pobre adquiere en los mercados ropa usada. Hay venta de mercancías usadas y no está mal, ¿por qué va a estar mal? Pero nada más aclaro que lo que se entrega en el Tiang es el bienestar, todo es nuevo, zapatos, ropa, telas, juguetes, todo para la gente, hasta aparatos electrodomésticos. Y lo de la lotería es por eso, básicamente. Muy bien, vamos con Elizabeth. Gracias. 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 Gracias.